Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para el canal. El día de hoy les voy a enseñar a cómo crear un set de fotografía o un escenario para tomar fotos. A objetos, algo muy simple, muy rápido, con luces, algo muy breve y muy básico, sin mucha profundización. Bien, tenemos acá un objeto en común del video anterior, perdón, hemos hecho un aparezco en ladrillos, entonces quiero renderizarlo, así que ustedes pueden tener algún cubo, un cilindro, poner una esfera, lo que sea, y van a crear primero un polígono primitivo, un plano, el plano lo vamos a escalar con la tecla R y escalamos de esta forma. Luego nos colocamos en esta posición, vamos a seleccionar los vértices o vertex y vamos a buscar estos vértices de aquí. Bien, cuando yo presiono la B grande, la que está al lado de la V, la B grande, una vez, ustedes lo van a tener así, presiono una vez y va a salir así como un tono degradado, a color rojo y amarillo. Cuando lo tengo presionado la letra B y con el clic izquierdo lo arrastro hacia el centro, ¿ven lo que pasa? se reduce. Por defecto mayormente está así. Ahora presionamos la letra B, clic izquierdo y sin soltar arrastramos hacia la derecha y vemos como que va abarcando área. Entonces vamos a seleccionar, por ejemplo, hasta acá, un poquito más, ¿ya? Vamos a usar la tecla E de la rotación, vamos a girar en este sentido y luego con la letra B doble presionamos, vamos a subir. Luego podemos jalar hacia la derecha y estas líneas, perdón, estos vértices de aquí podemos traerlo más, presionamos la tecla 3 y vemos como que ya vamos a seleccionar ahora en objeto, en modo de objeto. Vemos ya que tenemos ahí una, como si fuera una tele para escenarios de fotografía. Si quieren presionan la tecla R y lo pueden hacer un poco más largo. Y si gustan también lo pueden, este, elevar, ¿ya? La, la, la parte, de arriba. Con la tecla Shift sigo seleccionando, puedo ir aumentando. Y puedo seguir con B doble, subiendo, lo puedo seguir poniendo ahí. Listo. Presiono la B. Bien, y vuelvo a modo objeto. Bien, cuando ustedes ya tienen esta telita, este es el escenario, va a reflejar la sombra, porque vamos a poner una luz simple con Arnold, vamos acá, clic, y vamos a Light, vamos a crear un Area Light. Vamos a girar, vamos a acercarnos, recuerden que el eje Z es de la profundidad. A ver, vamos a poner por defecto. Vemos el eje Z es la profundidad. Bien, entonces presiono la B doble, jalo, R, escalo, la luz, la o grande. No vamos a hablar sobre detalles y mucha configuración de las luces, porque todo también trabaja en torno a las configuraciones que hayan estado usando, las dimensiones. Bien, el área ya lo tenemos de la luz, algo así, presionamos la tecla E y lo rotamos. Vemos acá que estamos rotando, ponemos acá 90, gira. Ahora, si presiono la tecla B doble, lo alejo un poquito más, podemos subir, la luz va a reflejar también en el piso, así esté apuntando directamente. Vamos a ver, podemos poner acá, en intensidad, por ejemplo, 100. Si yo dibujo, o perdón, digito la tecla 7, como que vemos que la luz es muy baja. Si le pongo un render, pues no se ve. Entonces vamos a aumentar la intensidad de la luz. Como les dije, no vamos a entrar en detalles avanzados. Esto es muy, muy, muy básico. Vamos a seleccionar la luz y le vamos a poner una intensidad de 1000. Hay personas que pueden trabajar en otras dimensiones, les corren 100, 150, 200, 500, dependiendo de lo que estén trabajando. Bien, ponemos un render y vemos ahí que ya el objeto tiene iluminación. Esta es una forma frontal. Ahora, ustedes pueden poner las luces a la izquierda, derecha, arriba, abajo. También pueden, lo más básico que también se puede ir enseñando es que se presiona la tecla E y lo rotamos en diagonal hacia el centro del objeto. Está apuntando acá. Y vamos a aumentar un poquito más la intensidad a 2000 para ver que nos está entregando el malla. Vamos a ver. Vamos a ver cómo queda la pared de ladrillos con relieve del video anterior. Vamos a hacer luego una pared de ladrillos con un mapeado de desplazamiento que queda mucho mejor. Vamos a ver esto. Nos damos cuenta que sí está teniendo un acabado simpático, un acabado muy agradable. Vemos que siempre el CPU procesa bastante también el ruido, tratando de eliminar acá el ruido. Cuando ustedes quieren guardar la escena, ponen acá en File, ponen Save Image. Y buscan, por ejemplo, su carpeta. Le he puesto acá una pared de ladrillos. Pondremos el número 2. Entonces, ustedes pueden ir creando más luces. Si quieren, más acercamiento para ver el nivel de detalle. No hemos tocado más conocimiento que solamente colocar una luz, área de light, área de luz y de Arnold. Y un renalizador. Lo muy básico, más básico que esto, ya creo que no hay. En este video, entonces, estaría llegando a su fin. Estamos queriendo ver cómo queda. Se nota que tiene algo de realismo, el relieve. Vamos a seguir viendo este tema. Más adelante. Ahí lo voy acercando. Se puede ver a los ojos como que le hace un efecto visual de realismo. Eso sería todo. Hasta luego. Adiós. Adiós.